No me hagan reír, no parezco figuretti, lo sorprendí, bueno, ahora todo lo que les dije se va a hacer realidad o no sé si va a salir un desastre, no sé qué va a pasar, ya estoy disfrazado, yo sería el supervisor de esta empresa que arregla televisores a cualquier hora de la noche, ¿entendés? Les cuento cómo es la joda, ya les dije, acá una cuadra y media de telefección, ¿sale esto? Escuchame, James Cameron nos filma y si no nos juzga Baltazar Garzón, así vamos a terminar, y bueno, les digo, la joda se la vamos a hacer a un señor que ahí vemos en pantalla, está ahí atrás, ese señor se llama Alberto Aurelio Possetti, tiene 60 años, es de San Cristóbal, tiene una agencia de remise, acá una cuadra y media del canal, la cómplice es la mujer, Nelly, el tipo es un calentón y es fanático de San Lorenzo, me dicen quienes lo conocen mucho, su mujer, Nelly, le va a hacer una joda, le mandamos, y además su hija Patricia, que es abogada, o vamos en cana todo y terminamos en casero con vidrio, no sé dónde vamos a terminar, pero bueno, ahí está, ahí está, es muy calentón, le mandamos un técnico que va a arreglar el televisor, ahí está, va a haber explosiones, y cuando se complique la cosa, yo voy a caminar esta cuadra y media y voy a entrar ahí como supervisor, a rematar la cámara, espero que no me conozca porque me voy a poner también los anteojos de hijito, lo que me prestó hijito, mirá. No sé qué lindo que está, Marcelo, no sé qué va a salir de acá, pero bueno, vamos a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver qué está pasando ahí, ahí está, en San Cristóbal, escuchamos. Le he hecho una miradita atrás, pero no creo que sea de atrás el problema. Le voy a avisar, le voy a avisar al bicho, le voy a avisar, le voy a avisar que ya empezamos la cámara. Le voy a avisar que ya empieza la cámara. Atención, estas cosas que hacemos, que estamos inventando, no sepa qué carajo. Te gusta, te gusta. Mañana las maestras de mi, la directora del colegio. Van para arriba, para abajo. Exactamente. ¿Hola? ¿Bicho? ¿Bicho? ¿Hola? ¿Bicho? ¿Cómo andá? ¿Qué hacés, papá? ¿Qué hacés? Estoy laburando de supervisor en una empresa que arregla televisores. Mirá vos, te estaba esperando, me sabía, hace dos horas que estoy acá hablando y todo eso y... Bueno, ahora ya estamos en el aire, bicho, así que arrancá, ahí lo veo al hombre, al cliente lo tenés a triqui. ¿Te acordás del otro día, no? Sí, me acuerdo. Pero no me mandaste nada de ellos. No, lo único que te digo, te haces el vivo y voy yo ahí, el día que yo vaya ahí no laburá más. ¿Qué vas a venir? Listo, listo, bueno. ¿Qué vas a venir vos? Listo, bueno, ok, chau, chau, empezá, dale, chau, chau. Listo. Los clientes llaman a toda hora, porque nosotros hacemos servicio las 24 horas completas, ¿entiendes? No hay que arrancar. Con eso vos no escuchás muy bien, porque con la forma de gritar, digo, ¿no? Claro, no, lo que pasa es que con esto estoy conectado a la central de service. Vamos dentro. Entonces acá me avisan, está al lado hay que arreglar un televisor, todo eso. Y aparte, me gusta esto porque es como un micrófono y me parezco a Madonna. Lo que pasa es que usted, yo metí hoy un cassette acá en el video y me lo devuelve, lo meto y me lo devuelve, lo meto y me lo devuelve. Es como, ¿cómo le podré explicar? Como que tiene vomitito, vio cuando lo bebe. Pero vos lo metiste y no se traba. Sí. No, no, lo meto y me lo tira, es como que lo repite mucho, ¿entiendes? Por ahí es algo un cassette pesado. Les cuento que es muy calentón el hombre, me han dicho, sí. Nosotros tenemos una suerte, siempre se toma un lexotanil. Es como que, es como que se contagia, ¿entiendes? Muchas veces es como... Yo lo que te quiero decir es que me diga lo concreto que es lo que vamos a hacer, porque no hace cosa de que entremos a sacar piezas y después no. No, no, no vamos a sacar piezas, señor. Vamos a revisarlo, tranquilo. Yo le voy a revisar lo que tiene. Si quiere después yo más tarde lo llamo Osvaldo y ahí... Pero no, no se aprobe. A esto se lo va a dejar. Lo que quiero es que si vos tenés alguna duda o algo, lo llamemos a mi hermano y me diga, me estoy trabado acá, no quiero que perdés el televisor. No, no tengo ninguna duda, no se preocupe. Lo único que quiero ver es revisarlo bien, para que no haya problema. No se preocupe que yo a esto se lo voy a dejar cero kilómetros, cero KM. Esto va a quedar como nuevo. Escúcheme. ¿Estás tomando una agüita? Sí. A ver. Primera explosión, ¿eh? Sí. Un cachito. Me dio fuego. Ah, no. Sí, no, no. Corrase para allá, por favor. Hágame el favor. Siéntese allá. Siéntese allá, hermano. Y la humedad, la humedad que viene de afuera, lo afecta, ¿entiendes? No hay que poner los televisores cerca de la ventana. Es, pero la ventana está cerrada igual. No, pero es... No, pero es... No, no vamos a abrir la ventana mucho tiempo, ¿no? No, pero es como que se resfrian los televisores. Son casi como los seres humanos. Los circuitos, los integrados, todo eso. Se mojan y entran a hacer esto. Como... Chispazos. Chispazos. ¡Eh! No, hermano. ¿Qué hacés? A ver. Déjenme a mí. No, no, no es nada. No, no se preocupe. No es, no es. ¿Estás seguro vos que sabés, no? De esto, sí. Pero yo... La... Es Cuervo, es Sincha San Lorenzo. ¿Ah, sí? Sincha San Lorenzo. El Diego de la TV. La tengo. Sí, a Diego también le cortaron la pierna. Pará, ¿eh? Ay, también se le escapó la tortuga, pero... No se preocupe, que yo esto se lo hago... Se le va a dejar cero kilómetro. Se le va a dejar cero kilómetro. Se le va a dejar cero kilómetro. Y sacando... ¿Se le va a dejar cero kilómetro? Pero este... Esperá. Ahí le voy a decir. ¿Eh? ¡Hola! ¿Hola? Sí. ¿Qué tal, viejo, el supervisor habla? Bien, cómo andá? Bien, cómo va todo el laburo. Mirá lo que conseguí. ¿Eh? Mirá lo que conseguí. Me los mostré, lo chivo en cámara. ¿Escuchame una cosita? Sí, sí. ¿Cómo va todo el laburo? Porque tenemos que hacer otro laburo ahí en la casa de Villarroel que llamó. Va bien, va bien, todo. Acá, bueno, yo cualquier problema que tengo te llamo, ¿entendés? Llamame, llamame. Sí, escuchame un poquito. Sí, te escucho. ¿Te acuerdas la heladera de Tres Fríos esa del otro día? No, pero no mostré. Sí, sí, ok, yo después te la doy, perfecto. Eso, y una video también. Perfecto, bárbaro. Cualquier cosa me llamás. Sí, sí, no te hagas problema. Bueno, yo voy yendo para allá. Listo. Así le vi, le vi yo, hacelo un... ¿Qué vas a venir? ¿Qué vas a venir vos? Ahora te viene a supervisar. ¿Qué vas a venir? Por imbécil ahora viene, es acá en la esquina, vas a ver. A ver cuando entrás a cobrar, a ver cómo se importa acá. Guarda que calentón y pega, ahora viene a defenderte. Sí, pero guarda que es de los bravos. Bueno, ahí voy, vas a ver que voy. Listo, listo, listo. Ahora vas a ver, turro, vas a ver. Listo. No labura más. Listo. Escúcheme. Sí. Voy a ir hasta la esquina, ¿eh? Mientras lo aguanta el hombre, viene a la esquina para avisarle que esto es una joda. ¿Entendés? Pero voy a caminar esta cuadrimudia bajo la lluvia porque está lloviendo. Acá no importa. Allá voy a tener un teléfono. Mirá, lleva el teléfono para ir a Manolo. Síganme, por favor. Esto no lo hicimos nunca acá. Es en la esquina acá del canal. Yo no sé qué va a pasar acá, bueno, pero le digo, aguantáme un cachito. Llama a casa cualquier cosa, soy socio de médico, usted digo, porque se me cagan a trompar. Ahí voy, ¿eh? Bueno, en verdad lo hacemos por... Saludé, Marcelo. Con los baldos lo entendemos a la misma la vida. Sí. Está lindo, Marcelo. Cuidado con los altivos. Saludos, Marcelo, mandá fruta. Eso se lo cambiamos en 10 minutos, usted va a estar mirando la televisión. ¿Eh? No una medida que tomamos para saber la medida de los integrados. Uno, dos, tres. Esa es la medida completa. ¿Entiendes? Bueno. Yo no sé si se va a dar cuenta que soy yo, ¿entendés? Pero bueno, voy a ser un supervisor medio calentón, ¿entendés? Saca la esquina el tipo, así que el problema no hay. Está lloviendo acá, le estamos saliendo acá por la puerta de Mateo. ¿Entendés? Guarda, Gustavito. Yo tengo el teléfono acá. Ahora le voy a llamar al bicho, también le voy a avisar que estoy yendo, ¿entendés? Bueno, acá vamos. Mirá, estamos saliendo, estamos saliendo. Carlito, qué bien, el pará. Mirá, qué bien, guacho. Mirá, estamos con Carlito acá. Guarda, porque, viste, estamos con toda la gente que me está acompañando. El edificio de acá en la esquina, cómo llueve, por eso tenemos esto, ¿entendés? Ustedes ven. Correnme para que vean que me puedo mojar, ¿entendés? Mirá, mirá. La lluvia, ¿ves? ¿Ves lo que es la lluvia? Mirá, mirá lo que parezco, qué pelotu. La gente, chao, 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 maestro, chao. Estoy yendo. Ahí está el bicho y yo estoy yendo. No, porque están descalibrados ahora. No podés, está acá de carmina. Tén a ese bicho. ¿Qué tiene ahora? Sí, 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 ahora me va a llamar para apretarme la medida. ¿Por acá es? ¿Es este no, no? Yo tenía por acá el... Se están mojando acá los muchachos. ¿Todo bien, no? Esperá un segundito. Pará que estamos pasando por la confitería acá de la esquina del canal, ¿entendés? Están todos los muchachos acá. Ah, 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 ah. Y me miran todos como diciendo, ¿qué haces? ¿Tarado así? Se le ve la campanilla allá. Seguime que le voy a avisar. Está como gastar. Vení, vení, vení. Vení, vení. La campanilla es un cosito redondito que va en el fondo. Que se mueve así cuando uno mete el cassette. ¿Cambio el micrófono? Entonces al vibrar así, eso, deja de vibrar. ¿Ves? Acá está. ¿Toco el timbre antes? A ver, a ver si toco el timbre antes. ¿Qué piso es? ¿Qué piso es? Sexto B. Sexto B vamos a tocar. Lo que pasa es que va variando. Abro. De actividad. ¿Eh? Abro. ¿Y de la abra, señora? Se escucha, ¿eh? No sé. Ahí, ahí. Ahí, ahí. A ver si está. Sí. A ver si está. ¿Quién es? Sí. ¿Se escucha? ¿Quién es? ¿Hola? Sí. ¿Hola? Sí, ¿quién es? Señora, ahí le están arreglando el televisor. Soy el supervisor de la empresa TV 24 horas. ¿Están arreglándole ahí? Sí, acá. ¿Me puede abrir, por favor, que quiero subir? Para ver cómo está trabajando el empleado. A ver, no está el tiempo mal. Sí. Ahora me tiene acá, vamos, si la puerta está abierta. ¿Para qué le pregunte? Bueno, voy subiendo. Voy subiendo. Listo. Vamos a ir por la escalera. Espérate, porque por el ascensor no se puede. Por el video que queramos, por Dios. La gente que pasa, estamos en vivo, viene toda la gente del canal. No, vamos. Voy a subir. Guarda, guarda, no se peleen, muchachos. Vamos a avisarle, ¿entendés? Sí, ahí vamos. Vení, seguime por acá. Vamos. Sí, sí, sí. Ya estoy. Falta poco, le voy a avisar. Si sale esto, ¿está? Bueno, tranquilito, primer piso. ¿Quién vivirá acá en el piso B? Veá, si toco acá se huele. Pero no, no. Ahora, segundo piso. Vamos a ver. Cuando lleguemos arriba, campi a apagar la luz de la cámara para así no se aviva, ¿entendés? Es el segundo B, no voy a tocar. Vamos al tercero ahora. Espero que no se caliente el hombre, no sé en qué estará la situación. No se preocupen, se lo vamos a hacer. A mí me extraña lo que vos estás haciendo con la medida, aquí no lo vi nunca, pero bueno. No, pero ustedes son una empresa. ¿Cuarto? Son unas técnicas nuevas. ¿Estamos en el cuarto? ¿Esto qué, cuarto? Haciendo. Cuarto. ¿Cuarto? Este es el quinto. Este es el quinto, vení. Digamos, ¿sí? ¿Qué les podemos hacer? Apago la luz. ¿Aire? Apago la luz. Entonces, por ahí, con esto, le damos cuatro imágenes, ¿ves? Acá puede ver un canal, acá otro, acá otro y acá otro. ¿Entiendes? Así, le conectamos un canal en cada cosa y puede ver cuatro canales en el mismo condición. ¿Entiendes? 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 Así, le conectamos un canal en cada cosa y puede ver cuatro canales en el mismo condición. No. No. ¿Qué haces? ¿Qué haces, don Ansh? ¿Cómo andas? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué pasó? ¿Circuitos? ¿Eh? Los circuitos. ¿Pero por qué tengo que venir yo a esta hora? ¿Y qué sé yo? Porque me dijiste vos que iban a traer los circuitos integrados. ¿Qué circuitos? ¿Qué circuitos? No sé, ya hubo una explosión de allá atrás que... No, no me manda al frente delante del jefe tampoco. Bueno, pero... Lo que no entiendo es por qué carajo tengo que venir hasta ahora. Yo lo que no entiendo... Estaba comiendo con mi familia. ¿Qué pasó? Pero está agitado que vení corriendo. No, 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 que me andaba el ascensor y subí por la escalera. ¿Eh? No se le había entrado del ascensor. Lo que te digo es, estaba comiendo con la familia. Te doy un bonobón. No, pero no quiero un bonobón. Escuchá una cosita. Escuchame. Sí. Estaba comiendo con mi familia recién. Con los nenes y todo. Y me sacan para esta... ¿Por qué no lo puede arreglar vos esto? Pero dejate de joder. Si vamos a trabajar, trabajemos. Si vamos a armar... Pero si sabés que este es tu laburo. Yo no puedo estar bancándote en todo. ¿Qué pasó? A ver con el televisor. ¿Qué pasó? Nada, eso es un corte... ¿Cómo le va? ¿Qué es? Es un corte circulito, eso que se llama. ¿Cómo es? Un chispazo. Mirá, yo te voy a decir una verdad. Sí, decime. Vengo y... Sí. Sí, guarda con el corte. ¿Salió unos chispazos de ahí? Sí. No toques los... Él dijo que era nada más que... De repente empezamos a hacer unos chispazos que no sé... Escúcheme, don. Venga, venga para acá. ¿Qué es lo que pasa? Pero, aparte... Agáchate. ¿Pegarle con el... No, no, le pegue. No, a mí nunca. Agáchese. Yo le explico una cosa. Agáchese un poquito. ¿Usted qué hizo? ¿Usted qué hizo, Fernández? Yo, escúcheme. Yo venía a calibrar el coso. Pero resulta que el señor tiene unos nietos que son terribles. ¡Hala, con Dios! ¡Hala, ahora! ¿Pero qué es lo que está haciendo? ¿Qué es lo que hizo? ¿Ese sonido? Esos son los cortocircuitos que te dije. ¿Vos sabés lo que hiciste? ¿Vos no tocaste? ¿Pero qué tiene idea de lo que ha hecho? Yo no vengo más, ¿eh? Más que se lo esté este problema. Así nosotros no laburamos. Así nosotros no laburamos. Así nosotros no laburamos. ¿Sabés cómo? Espera, pero yo no tengo nada. No, no, yo no lo pienso ver para lo ver para usted mismo. No, ¿qué me va a dar? Acá lo ver para usted. No, en las pelotas. ¿Qué me va a decir? Yo me pague todavía más. No, 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 que yo te pague no. Me debí los dos chivos de la semana pasada. ¿Qué me va a decir? ¿Qué me va a decir? ¿Qué me va a decir? Págame los chivos y yo te pago todo. Pero tú estás loco, tú es un empleado, viejo. ¿Usted quiere seguir laburando en esto? Sí. ¿Vos de acá no te vas si no me arreglo a la televisión? Exactamente. ¿Qué me vas a ver? Usted se queda. Yo me voy a ir y usted se queda, viejo, ¿eh? Usted se queda. Sí, escúcheme. A ver, lo quiero ver, lo quiero ver. Arregle, arregle. ¿Ves que yo le explico un poquito? Sí. ¿Ves que salga? No, yo no. No, pero... No, pero es por el corte, no da por mi comida. Así que salgan de uno. Y bueno, si me dicen que lo vi, que lo vi. ¿Con qué quiere que le haga? No puedo escuchar. Mira, no va el... No, 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 no. No, 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 no. ¿Qué tal loco? ¿Qué tal loco? No te lo agarre para mi comida. ¿Qué tal loco? Usted se queda en una empresa, se queda en una mierda. ¿Estás loco? ¿Qué tal loco? ¿Estás loco? Se apagó el televisor. Dijer, te lo razón, viejo. No, 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 no. O sea, yo no lo garpo. Pará, pará. Yo me voy. Pará, pará. ¿Qué, qué, 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 qué. Yo no lo garpo. Ya vos te mandó mi hermano, usted no mandó mi hermano. Yo no lo garpo, yo no lo garpo. ¡No lo barco! ¡Vos no te vas! ¡El jefe es él! ¡No te vas a casa! ¡El jefe es él! ¡No te vas a ser vivo, no te vas a ser vivo, no laburás más! ¡No laburás más, eh! ¡No laburás más! ¿Y qué clase de empresas compañeras que se pelean entre ustedes? ¡Por culpa tuya! ¡Por culpa tuya! ¡El señor tiene razón! ¿Qué va a tener razón? ¡Es el mame en televisión! ¡El señor tiene razón! ¡Yo hasta que no venga la figura vos no te vas! ¡Te atocó una cadena acá! ¡No puede ser que usted leje el televisor así! ¡Y el señor no se dé cuenta que esto es una joda para mi mamá! ¡Por favor! ¡Un buen San Lorenzo, por favor! ¡Que no se caliente! ¡Por favor! ¡Hincha de San Lorenzo! ¡Por Dios! ¡No se le pueden hacer esas jodas a un cuervo, viejo! ¡Le explotó todo! ¡Por Dios! ¡Me da disculpas del caso! ¡Me da lo que parezco! ¡Garpale un televisor ahora! ¡Vos no te vayas! ¡Puedo hacer esto también! ¡Puedo hacer esto también! Por vos algo, ¿sabés por qué lo hice esto? ¿Sabés por qué lo hice cuando me dijeron? ¡Es cuervo! ¡Vive en la esquina y es cuervo y se la banca! Entonces lo mejor que tenés es que sos cuervo. Mirá, mirá lo que traemos. ¡Te vamos a regalar un televisor! ¡Sí! ¿Vos se lo metés de eso? ¿Te querés ir de viaje? ¿Vos te querés ir de viaje? ¿Dónde están las cosas de Royal Caribbean que le dio a usted? ¿Cómo es? Ese chivo no me pertenece a mí. Un viaje al Caribe para... No te pongas mal. Un viaje al Caribe para dos personas te ganaste también. Sí, la gente de Ventura te dio el televisor. ¿Y qué más querés? Nada más, está todo bien. ¿Qué querés? ¿Pero qué querés la video? ¡Nos tocó un manguero! ¡Y vámonos rápidos porque nos van a todos! ¡Una! ¡Vámonos rápidos! ¡Vámonos rápidos! ¡Vámonos rápidos! ¡Vámonos rápidos! ¡Vámonos rápidos! ¡Vámonos rápidos! ¡Vámonos rápidos!